Este video es una colaboración con Gondercraken, la segunda parte de este video está en su canal, aquí en la descripción podrás encontrarlo. Estamos a semanas de que dé fin esta temporada, hemos descubierto de todo, ahora entiendo por qué esta temporada se llamó descubrimiento. Pues sí que vamos a descubrir varias cosas en este video, alteraciones, teorías y una nueva pantalla de carga. Todo esto y más aquí, siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Como ya es costumbre, en Fortnite siempre hay cambios cada vez que llega una nueva actualización. Pues bien, esta vez no fue la excepción. Y también en Pueblo Tomate podemos encontrar ya cambios en el mapa, siendo que ahora ya tenemos esta parte de arriba, siendo el icónico tomate que teníamos hace bastante tiempo en temporadas pasadas. Veremos como Dor Burger a ver si pone ya la hamburguesa que está tan perdida en Place & Park. Así que solo quedará esperar para poder ver si hay cambios en estos dos restaurantes porque ya saben que la competencia entre ellos continúa. Otro cambio importante también ha sido Pueblo Vikingo, ya que sabemos que este lugar se ha estado expandiendo, digamos de esta manera, ya que estaba abarcando otros lugares, siendo la parte de abajo de la montaña. Al principio pudimos ver cómo esta civilización se adaptaba a estos lugares y ponía más y más islitas, cabañitas y este tipo de cosas. ¿Será que Ragnarok continúa en el mapa de Fortnite? Y comenta cuánto crees que se expanda o cuánto crees que abarque todo este lugar. ¿Crees que los vikingos abarquen mucho más del mapa de Fortnite? Y en Balsa Botín, los responsables de la excavación de esta zona se están yendo. ¿Se van a descansar o a buscar una nueva zona que excavar? Claro, después de ver una lámina de metal, ¿qué más cosas podemos encontrar en este mapa? También el nuevo búnker que podemos encontrar en Balsa Botín por la excavación no ha habido cambios importantes, siendo que todo se encuentra de igual manera como lo dejamos. Había un rumor de que ya había piedras otra vez en esta parte de la excavación, pero no ha habido nada, así que no crean mucho lo que está en internet actualmente. Por eso suscríbanse al canal de Blenfreshon y al canal de Goner. Eh, porfa. Sin embargo, este lugar estaremos muy al pendiente en próximas actualizaciones, ya que puede que ocurra algo en este lugar, siendo que los sonidos que se encuentran aquí son muy raros. Y hablando de esta zona, el helicóptero no se ha movido, sigue viendo los restos de Kevin. De esto ya había hablado en un video anterior, de hecho si no lo has visto, aquí arriba te dejo una tarjetita para que vayas y lo cheques. Hablando de otro tema, se ha descubierto que el boloncho va a tener por fin un nerfeo, ya que mucha gente lo está utilizando de manera... Un poco molesta. Respeto a la gente que lo use, pero las partidas al final se están convirtiendo en una mesa de billar. Like si entendiste la referencia. Cuando se anunció que iba a llegar el boloncho al mapa de Fortnite, mucha gente no le tomó importancia porque claro, se veía muy frágil, era algo innecesario. Pero ahora no, todo mundo piensa lo contrario. Lo mismo pasó con los aviones, mucha gente se quejó y al final lo quitaron. Pero claro, semanas después llegó este nuevo vehículo. Yo estoy a favor de que se haga un nerfeo. Déjame saber tu opinión aquí en la caja de comentarios. Se comenta que en la siguiente actualización, por fin este vehículo tendrá un nerfeo. Solo hay que esperar. Pasando a la sección de descubrimiento, se ha hablado de todo acerca de esta nueva historia. Hemos visto piratas, híbridos al prisionero. En la última pantalla de carga pudimos ver como uno de estos híbridos le arrebató la llave a llave maestra. ¿Para qué es esta llave? Seguimos sin saber qué están intentando encontrar. Todo el mundo está por su rollo, pero aún seguimos sin respuestas. Hasta ahora, una nueva pantalla de cargas ha filtrado y un personaje que hasta ahora no habíamos visto se hace presente. La skin de nivel 100 se hace presente por fin. Solo que hay algo bastante extraño. ¿Dónde se encuentra? Podemos ver cómo está bajando por todo el oro. Podemos ver un cofre y algunos artículos del lado izquierdo. ¿Esto es lo que todo el mundo está buscando? ¿Este personaje se adelantó a todos y logró encontrar el tesoro oculto? Lo que más me inquieta es... ¿Por dónde entró? O más bien, ¿el búnker secreto que tenemos en Balsamotín es por dónde entró? Por algo Fortnite está guardando muy bien la octava pantalla de carga. Algo no quiere que todavía sepamos. Y estoy muy emocionado de saber qué es. Y al fin ha llegado el personaje de Ruina. Este personaje descubrimiento o ruina que se ha mostrado hace unos días con imágenes en Fortnite. Al fin ya tenemos el skin. Siendo que se parece un poco al personaje de Caballero Oscuro. No sabemos aún las intenciones de este personaje. Lo que sí sabemos es que trabaja directamente con el prisionero. Tiendo su mano derecha. Ya que esto fue confirmado por un empleado de Epic Games. Muchos creían que este personaje era el mismo que prisionero en una quinta fase. Sin embargo, no es así. Ya que vemos que este es más al aliado del prisionero. Y puede que este skin tenga mucho más que ver en la historia que va a tener Fortnite Battle Royale tal vez en la temporada 9. Siendo que se enfrente directamente con el Rey Helado. Y de ser así el prisionero y Ruina se enfrentarán directamente con este rey. No sabemos todavía los poderes que tenga este. Sin embargo, puede decirse que tiene los poderes similares al prisionero. Pero no sabemos aún más de este misterioso personaje. Será cuestión de esperar la próxima actualización para ver la pantalla de carga. Y si podemos ver a Ruina en busca o haciendo algo en el mapa de Fortnite y en su historia. Y en el volcán está ocurriendo la escena más romántica que hemos visto en la vida. La mujer de piedra se ha lanzado a la lava. Sin importar que la lava la pueda lastimar. Lo único que quiere es estar con su hombre ideal. Esto es demasiado lindo. Al final no sé qué va a pasar. Hombre de piedra, lánzate. Lánzate por ella. No lo pienses. Solo hazlo. También se filtraron estas skins que veremos estos días en la tienda de Fortnite Battle Royals. Así que coméntame cuál es tu favorito o cuál skin piensas comprarte. Recuerda utilizar el código de creador de Blendfreshon en la tienda del Furnite. Pues bueno, te gustan los skins, te agradan. Son todos estos los que van a aparecer estos días en la tienda de Fortnite. Pero como siempre déjame saber tú qué opinas. Aquí en la caja de comentarios eres libre de poner lo que tú quieras. A los mejores comentarios y teorías les daré corazón. Si te gustó este video dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Mi nombre es Blanfreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Suscríbete si no lo estás!